Donde estés voy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tu me sabes bien cuidar Tu me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tu ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida De la dos Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oye La Nueva María Tu me sabes bien cuidar Tu me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tu ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Y todo ese inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Oye Oye Que capacidad Tu me sabes bien cuidar Tu me sabes bien cuidar Tu me sabes bien guiar Tu ser muy buena es tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Se lo pido por favor Chiquita Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Oh no, oh no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor Gracias.